Respecto a la preocupación del sector farmacéutico por la falta de divisas para la importación de medicamentos, el ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural afirmó que estas podrían ser abastecidas por la banca privada y estatal. Sabemos que en este momento la banca privada cuenta con más de 443 millones de dólares que pueden ser bien provistos al sector industrial que necesita para seguir continuando con la importación de medicamentos. Es más, el Banco Central también ha generado más de 59 millones de dólares que ha captado a través de esta disposición que se ha puesto a la venta de bonos y también esos recursos que son disponibles para que el sector privado pueda abastecerse. En ese sentido, el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Economía y ASFI, han emitido un circular también de tal manera que el sector pueda, entendiendo que la sociedad necesita abastecerse de estos medicamentos, pueda también la banca atender con prioridad también estos requerimientos hacia el sector.